El médico Alejandro Lagos valoró de positivo que el Ministerio de Salud está llevando a cabo la jornada de refuerzo de vacunación contra la polio para niños de dos años a nivel nacional, quien agrega que es una vacuna bien efectiva y oportuno, que los padres de familia actúen con bastante responsabilidad. La vacuna de la polio, verdad, es una vacuna bien efectiva. Yo pues felicito al Ministerio de Salud de que está poniendo un refuerzo porque recordemos que hace poco se detectaron unos casos allá por el área de Nueva York, en los Estados Unidos, y esto como se propaga rápidamente a través de S, a través de estornudos, es decir, esto en otros países puede aparecer un caso de una polio, pues es prácticamente tener como una emergencia sanitaria. Si el Ministerio de Salud ha comenzado a poner un refuerzo, verdad, a los de dos años creo que es oportuno, como te dije, lo felicito, verdad, y los padres de familia tienen que actuar con bastante responsabilidad. Máxime cuando la vacuna es gratis, cuando la vacuna es domiciliar. En algunos tiempos, en algunos casos, se han usado las gotas. Ahora parece que se está usando la inyectada, verá, en el muslo, duele un poco, enrojece y puede producir alguna febrícula, pero el beneficio es enorme porque usted queda inmunizado, verdad, queda protegido del virus de la polio y va a evitar de que su familiar, verdad, no tenga esta enfermedad en los miembros inferiores, verdad, y por lo tanto va a ser un niño sano. Lagos dio a conocer los efectos y secuelas que produce dicha enfermedad. Lo que produce es que los nervios de las extremidades inferiores, pues se afectan a nivel de la médula espinal y esta persona, una vez que tiene ya la enfermedad, no va a poder volver a caminar, a deambular por sí sola o si lo hace, va a ser con mucha dificultad. Y en las familias, pues prácticamente es una carga para toda una vida, pero mientras es niño, pues debe depender definitivamente de la familia para poder sobrevivir. Sin embargo, la secuela es para toda la vida. El MinSA tiene proyectado aplicar 124.984 dosis, donde la vacuna estará disponible hasta el 24 de octubre. Noticias 12, Darlen Tellez.